Hace unos años atrás no podría haber dicho que tenía mi pareja del alma. Solía estar buscando a través de redes sociales, frecuentaba lugares, buscando el amor, buscando alguien que correspondiera lo que yo quisiera y no lo podía encontrar. Yo creo que tú eres una de esas personas que se puede conectar con una historia de estas. A muchos nos ha pasado y tanto hombres y mujeres se conectan con algo así. Entonces descubrí a través de una herramienta fundamental cómo encontrar la pareja del alma y me di cuenta que cuando la encontré, esta persona estaba haciendo inmediatamente lo mismo. Fuimos creados así, tal cual, el uno para el otro y de una manera hemos ido construyendo muy armoniosamente nuestra relación a través del amor, a través de la comprensión, con la compasión y mucha amistad. Entonces quiero invitarte a que hagas fuego en tu alma a través de esta herramienta que te vamos a entregar en este taller maravilloso, Atrae la pareja del alma.